Santiago Aparicio y Oscar Medellín Muy bien, nos vemos muy contentos, muy contentos, muy felices Tú, a lo que sigue Yo, a lo que sigue, a lo que venimos a bailar y a disfrutar Muy bien, mi Sim, mi hermano Tranquilos, con un género muy bonito y pues bueno, vamos a darle con todo Eso es todo, pues vamos a los ensayos Vamos a bailar Charleston Es un buen género, nos gusta, está muy alegre La semana pasada fue difícil porque no estaba Cintia y esta semana fue difícil ahora porque estaba Yo no estoy de acuerdo en que falten Al no presentarte tú aquí, déjate desprotegido totalmente a Oscar El pasado es pasado y yo vine a bailar, no tengo nada que decir Hubieran dejado el pasado atrás antes de empezar a calificarnos Fue personal, o sea, hacía Cintia ¿Te costaba mucho ser un poco más profesional? No ¿Eso es tu punto de vista? Sí, por supuesto, yo lo siento totalmente personal Nos quitaban muchos puntos por pequeñeces Te traes la media rota También eso en un escenario se ve mal y distrae, distrae a tu público Les doy un seis ¡Seis! Yo creo que si algo he aprendido y más en esta carrera es a no engancharme Aceptar, claro, las críticas a favor, las que te construyen, las que no sirven Vámonos No sabes bailar en tacones Pero por eso se toman las cosas de quien viene Estamos haciendo un gran esfuerzo Y no está haciendo valor Cintia y Oscar, estrellas ¡A bailar! Cintia y Oscar, estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tacones, sin tacones y con zapatos de tap, bailas y lo haces muy bien. De verdad, felicidades, amor. Y Oscar, fue una pena no haber estado aquí. Ese día te vi y lo hiciste precioso. Y lo que vi hoy me fascinó. Alegres, divertidos. De la historia que nos contaron. Con una actitud de venga lo que venga, la voy a gozar. Y se agradece. Felicidades. ¡Latín! Muchachos, felicidades. Me gustó su propuesta, muy divertida. Ocuparon todo el espacio. No sé si el público lo captó o no, lo pudo escuchar o no, pero el tap de tus zapatos, el sonar de tus zapatos, escuchaba muy bonito. No sabía que sabías tap, pero se ve que lo entiendes muy bien. ¿Tienes tiempo practicando el tap? No, porque se ve que lo haces bien. En la escuela también llevaba tap como materia. Sí, solamente quiero hacerte una pregunta, mi querida Cintia. ¿Un pasito donde te resbalaste o así era? Sí, no, la verdad, el piso aquí, el zapato de tap con este. O sea, realmente tengo que estar como muy apretada. Sí, te resbalaste un poquito. Porque sí está... Se vio padre, ¿no? Sí, se vio como parte de la coreografía, pero quería preguntarte. Felicidades. Lo agarró, lo agarró rapidísimo. Maestra Emma. Bueno, a mí me gustó el número. Pero, y pase lo que pase, y se enojen todas las señoras feas, sigo pensando que, Oscar, vas progresando mucho. Y me gusta, me gusta tu cambio. Me gusta cómo hiciste muy bien ese, Charlie Stone. Tu actitud, cambiaste muchísimo. Cintia, lo que haya pasado yo no sé, pero tu baile de tap, obviamente es un tap elemental, que hay momentos, en que tienes que golpear tanto que no hay necesidad, ¿sí? El manejo del tap es con la misma fuerza que lleva tu pie, ¿sí? Y si tú vas a acentuar, es el peso exactamente que lleva tu pie. No tienes que remalcar tanto. Una, dos. Busca todo tu outfit cuando salgas, porque no estás grande, ¿sí? No estás grande, estás de una estatura chica, que no importa, porque las chicas se ven gigantes, y a veces pueden ser muy grandes y se ven chiquitas, ¿sí? Pero entonces, tú tienes que buscar, no nada más el vestido más corto, sino si tú pones tu pela hasta acá, ¿sí? Tu cuello desaparece, entonces, todo lo que es cargadas y todo, tu figura no se ve. Y entonces, tú misma te chamuscas tu cuerpo y tu figura. El que te montó el tap, o tú, deberías de saber que esas cintas se resbalan, que no son seguras, que te las tienes que... Por eso le damos un punto menos. ¿Por qué me pegas? Ah, pero más de pura idea, porque estás fuerte y me gusta, estás suavecito y rebotas, ¿sí? Porque es viernes, latín, porque es viernes. Vamos, vamos, vamos. Es viernes, es cierto. Es viernes, sí, entonces, es un pequeño detalle que cuenta, porque te puedes matar o puedes matar al otro con ese tipo de... Ni lo diga, maestra, ¿ok? Gracias. Entonces, más o menos estuvo. Gracias. Albertano. Sí, yo pienso que a lo mejor lo que le pasó a Cintia con el zapateo ese que dice usted, Memis de Bailables, que parecía más bien como la danza de los... Exactamente, sí, las dos chicas. A lo mejor fue precisamente para ella afianzarse, porque estaba resbaloso, ¿no? Quiero imaginarme. Y realmente como tenía un ocho para eso, o sea, estas cosas como que... Pues no, era como... A mí la verdad me encantó, se me hizo explosivo, se me hizo burbujeante, tenían mucha expresión facial. Oscar, tenías una expresión facial que no te había visto en ningún otro... en otra coreografía, entonces había como un personajito, tenía historia, se me hizo muy dinámico, muy divertido, y me mantuvo todo el tiempo muy entretenido. Muchas felicidades, me encantó, chavos. Mi Andy, calificación. ¿Se me apagó? ¿Se te apagó? Se me apagó. Con mucho gusto traigo fuego. ¿Se nota que es viernes? Tremenda, se nota que es viernes. ¿Estés o no estés? Aquí hay fuego. Mira, es que hasta mi suéter lo dice. Es de fuego azul, mandar. Porque soy de sangra. Como de estufa. Es que soy de sangra azul. ¿Qué calificación? Yo les tengo un nueve, chicos. Nueve. Muy buen. Nueve, latín. Ocho. Ocho. Maestra. Siete. Siete. Albertano. Diez. Diez. ¡Diez! ¡34 puntos! ¡Vamos a pedir votos! ¡Venga! Bueno, esto es bien, mi Tania. A ver cómo está tu trape explosivo. Ando bien mala de mitad, pero aquí vienen los expertos. Amana, ¿este qué dice? No te enganches, todo pasa. Así es. Y ya pasó. ¡Pida votos! Votar mucho, apoyarnos mucho. Vamos a darle con todos y venga, gracias, gracias por el apoyo y gracias por los comentarios. Este es el momento, que voten, que voten. Voten mucho, 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 mucho. Si quieren que la pareja se quede, tuvieron buena puntuación. No nos queremos ir. Oye, aparte estoy feliz porque dijimos, hay que sacarle el 10 al Bertano. Traíamos la espinita y lo logramos. Pues bien logrado, voten por ellos y vamos contigo, mi Andy, preciosa. Un lugar, ¿verdad?